Después de un trabajo de más de 25 días, 24-7, hoy vamos a rehabilitar el paso de Las Palmas, lo que va a permitir descongestionar la ciudad toda que hoy está totalmente congestionada debido a esta obra. Yo quiero informarles que desde que ocurrió el incidente, hemos hecho una inversión de cerca de 8 mil millones de pesos para poder rehabilitar esta obra que tenía unos retos de infraestructura muy grandes debido a lo que toda la ciudad viene sabiendo que está pasando con la quebrada de la Loma del Indio. Esta quebrada tenía unas intervenciones estructurales hechas desde mucho tiempo atrás y esto había generado que la quebrada de alguna forma se perdiera debajo del puente del paso del Indio por Las Palmas y pues esto estaba generando un riesgo muy grande, tanto para el puente como para las obras que estaban al otro lado de la Vida de Las Palmas. Hubo que realizar demoliciones, va a haber que realizar además una obra de infraestructura ya definitiva. Esta obra de infraestructura es la construcción de un túnel minero que va a pasar por debajo de Las Palmas y que va a reencauzar las aguas de esta quebrada y de esa forma entonces vamos a evitar de forma definitiva que vuelva a haber problemas o incidentes con esta quebrada.